Rapidito, Vitico. Ajá. Tú sabes que Santiago Matías, en el concierto que estuvo aquí en Nueva York. En el Madison. En el Madison, en el salón pequeño del Madison. Estuvo la noche entera diciendo que Yailin estaba secuestrada. Que liberen a Yailin, que Yailin, que Tecachi la tenía secuestrada. Ajá. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, pues salió Tecachi a decir que no, que ella no está ningún secuestrada. Que ellos lo que hicieron fue que se dieron a respetar. Ay. El cantante urbano Tecachi le respondió a Santiago Matías luego de que este pidiera en pleno concierto, un solo movimiento, la liberación de su pareja Yailin, la más viral. Y por alegar que el mexicano la tenía secuestrada. Dijo, Yailin no está secuestrada, nos dimos a respetar. Mujeres, que a alguien le falte el respeto a tu marido o tu novio y después tú ve dando la mano. Tu marido sale perdiendo como pendejo. Ganamos nosotros, aseguró Tecachi en su cuenta de Instagram. Así mismo dijo que Alofoque está enamorando a Yailin, la más viral, y mandó a sus seguidores a decirle a la esposa del empresario y también pidió a que le mencionen en los comentarios para que ella se entere de lo que él está haciendo. O sea, que Tecachi le pidió a los seguidores de él que mencionen a la mujer de Foque para que le digan que él anda enamorando a Yailin y que si no se lo va a decir él como una mujercita. Ah, pues de verdad es la cuestión. No, porque está chismoso, está chismoso. Yo te digo que Tecachi... Él aprendió allí en La Vega fue que le enseñan esos chismos y Tecachi no era así. No, en La Vega no somos chismosos, maestro. En La Vega ya cuando él estaba preso le enseñan a ser chismoso así. Maestro, maestro, no me ofenda la gente de La Vega. En La Vega no, 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 no. Lo vegano fue que dañaron a Tecachi porque Tecachi antes de que él era preso no era así, era un muchacho humilde que tiene su cuarto y que es un loco, pero no estaba tan dañado así. No le acepto que fue en La Vega que lo enseñamos a chilear. ¿Alguien era que él estaba preso? En La Vega. ¿Qué tiempo duró en La Vega preso? Duró como 10 días preso. A Tecachi lo dañaron en La Vega, lo han puesto chismoso y lo han puesto mujercita. Eso viene después de ahí, él no era así, él no era así. ¿A quién fue que él fue a darle unos golpes en La Vega? A unos tigres y ya, como quieras en La Vega, todo ha sido en La Vega. Todo fue allá. Ah, en La Vega. Bueno, pero lo cierto es que también Santiago Matías se pasó la noche entera dándole piña por la transmisión que tuvo muchos espectadores y también el concierto que estuvo lleno. Entonces, ya tú sabes, fue la noche entera. Free, Free Yailín, Libera Yailín que está secuestrada. Entonces, eso ha llamado la atención porque también hablar de secuestro es algo muy serio. Sí, sí. Claro que la gente entiende que no es literalmente, que no es secuestro literalmente, sino como que él. Como que es un marido controlador. Demasiado controlador. Ajá. Que si tú le escribes a Yailín que quien contesta es Tecachi, que tal cosa. Ah, bueno, pues entonces por eso es que Tecachi dice que la está enamorando. Porque Tecachi tiene acceso a su, a todo lo de ella. Ah, pero cuando viene a ver, ¿verdad? Ah, y entonces allá en esa cárcel de La Vega le abren los ojos, monstruo, mira, esto es así. Lo que estuvo Preslow, los mismos policías del discreo y le dijeron, mira, aquí la vuelta es así, así, tiene que chequear tu mujer el aceto, así, 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 así. Y en ese tiempo que Tecachi tuvo, ¿tú crees que Tecachi en La Vega estaba detrás? No, era en un cuarto ahí de discreo, hasta con su camita y todo. Y los tígeres comiéndoles, mira, ten cuidado con Foque. Ten cuidado, sí. Eso, te le está tirando Foque. Sí, no, no te dejes de nadie, que los dominicanos son ahí. Y entonces Tecachi, por eso es que los amigos de Tecachi ni lo conocen de la forma que él ha cambiado después que cayó preso. ¿Dónde? En La Vega. Todo eso fue en La Vega, ese chisme. Pero espérate, porque los presos no tienen fama de chismosos. No, pero que en la cárcel, en dos semanas que tú duras en una cárcel, tú aprendes muchas cosas que tú no sabías. Por ejemplo, yo fui a La Victoria a visitar un día, ya yo cuando salí de allá, oye, de visita, ya yo sabía cómo se abre un carro en tres minutos. Mira, vitico. Sí, es que es así. ¿Cómo? Tú entras a una cárcel y tú, depende del departamento. Tecachi tuvo preso en el departamento de golpe, trompa y peco zona del Dikrin, que es un chisme. ¿En qué departamento? Trompa, galleta y chisme de Dikrin, que es a mano izquierda. Y él dio homicidio a la derecha. Y entonces, Tecachi estuvo en el lado de Dikrin, donde se aprende a chismear y hacer así como él es, porque él está peor que una mujercita ahora. Bueno, pero lo lamentable es que Yailin, la pobre, dijo que se había preparado muy bien para dar todo en el evento. La coreografía. La coreografía, salió un video ensayando. Pero entonces, todo el mundo se quedó esperando esa performance, esa magnífica presentación de la estrella mundial, Yailin, la más viral. Ah, hay que copiar de ella, y así mismo, sí, que, bueno, pero ensayó de balde. Ahí nada más se fueron abotezando los bailarines. Ya, yo que pensaba que me iba a presentar, se me cayó este baile. ¿Y ahora? Sí, sí, porque se lleva un proceso, los bailarines, la coreografía. ¿Qué baile? Tecachi dijo, yo le voy a pagar como quiera, yo soy su colaborador, no tienen que bailar, le voy a pagar como quiera. Ay, Dios mío. Bueno, pues ojalá que ese chisme no pase a mayores y se quede por ahí. ¡No, Suspense! ¡No, Suspense! ¡No, Suspense! ¡No, Suspense! ¡Gracias!